Hola comentaros, yo soy Jordi Y soy Bego Y hoy venimos con un pedazo de vídeo de reacción Si chicos, un vídeo de reacción Que no tengo ni idea a qué vamos a reaccionar Porque Jordi no me lo ha explicado Pues no, no se lo ha explicado porque quiero que sea una sorpresa Yo he dicho varias opciones Y Jordi me ha dicho que no a todas Así que Jordi por favor, explícame ya durante Pero, ¿a qué voy a tener que reaccionar? Pues hoy vamos a reaccionar a las mejores respuestas Dadas por niños ante un examen ¿Ante qué? Ante un examen ¡Dentro vídeo! Pues ya tenemos esto preparado Y aquí Jordi me ha puesto este pedazo de micrófono Que yo no entiendo esto Si es que tenemos que reaccionar con ASMR No, no es para ASMR, es para que se nos escuche mejor Para que tu reacción y tus carcajadas de alegría y de risa Se escuchen bien Si te vas a reaccionar Bueno, yo todavía no he entendido muy bien cómo va a funcionar esto Porque yo no entiendo esto de las respuestas de exámenes No sé por qué tengo que decir Digo, son unas respuestas de niños ante unos exámenes Y las respuestas son las más curiosas y las más raras que te puedas imaginar O sea, son niños que su mente va más allá Pues vamos a verlo Pues vamos allá Me llamo Aimee En esta segunda parte del año quiero que explote la escuela Que explote la escuela Se me ha olvidado una X Pero es que... Que niña más terrorista, ¿no? Bueno, no le gusta el colegio En la respuesta de una niña El profesor le pregunta ¿Qué quieres para esta segunda parte del año? ¿Qué te gusta? Es que no te la han puesto, la habrán aprobado, ¿no? Pues no, no se le ve Pero la niña ideas malas tiene un rato, ¿eh? Yo espero que la hayan aprobado Yo la hubiera aprobado ¿La va a probar? ¿Cómo que la voy a probar? Claro ¿Cómo vas a aprobar a esta niña? A ver, ahí que pone En esta segunda parte del año quiero O sea, te están diciendo que tú te expreses Y la niña lo que quiere es que la escuela explote Pues mira, yo la suspendo porque se ha olvidado una X Jordi, a ver, escúchame Yo no digo que la respuesta sea... Correcta La mejor misión que pueda tener un niño o una niña en este caso, ¿vale? Pero la respuesta no es incorrecta Porque no hay respuestas incorrectas Si la niña necesite un psicólogo para que no sea tan terrorista Es otra historia Pero desde luego, suspendida no Por mí, suspensa Vamos a por la otra Este niño ha puesto Si no me saco un 7 en el examen El gato se muere Y le dibuja un gato con una pistola Saca un 6 El profesor le ha puesto un 6, creo que con 2 Y ha dibujado un gato y lo pone, lo siento El gato muerto y lo siento Bien, profesor, bien, bien Ole tú, ole tú Ha estado gracioso lo del niño cometiéndole Mato al gato si no me ha pruebado con un 7 Siempre me lo ha dicho Pues el gato está muerto con un 7 Chantaje cero, eh O sea, a mí no me venga con chantajes Me ha gustado la respuesta del profe Ya verás la siguiente, vengo A ver Dictado 1, paso 2, aseo 3, pastel 4, apio Apio 5, alán, siéntate No era, se lo dije a un alumno Sí, esto es un dictado El profe le dice a la clase Oye, vamos a hacer un dictado Empieza a decir palabra La primera, paso La segunda, aseo La tercera, no sé qué Y hay un momento Un niño se levanta y le dice Alán, siéntate Y el niño lo escribe como si fuera un dictado Claro Alán, siéntate Que podría estar bien porque el profe si lo dice El niño lo escribe porque es un dictado Pero un cero en ortografía Alán, siéntate Siguiente Hoja de respuesta 3 Observa el siguiente sistema de ecuaciones 2x menos y igual a 6 4x más 18 igual a 2y ¿Tiene solución? Sí Sí Argumenta tu respuesta Todo tiene solución en la vida Es brutal, es brutal Pues tiene toda la razón del mundo Sí Se la habrán aprobado, ¿no? Pues no sé No he visto la nota, digo Hombre, argumenta tu respuesta Esa es su argumentación Y equivocado no está el fin Hombre, yo creo que el chaval hay un poco ahí... No, ha ido de plata Bueno, se ha emocionado lo que tú quieras Pero... ¿Tiene razón o no? ¿Está bien argumentada? Sí Sí, pues ya está Este problema matemático no es irresoluble Aprobado por la profesora Begos Estaría aprobado Más mía Yo estaría más suspendido Vamos por el siguiente Redacción Imagina que eres un inmigrante de origen chino en América Escribe una carta para contar tus experiencias Y el niño va y lo escribe todo en chino Claro, sí Se supone que es un inmigrante chino, ¿no? Claro Él imagina y entonces te dice Lo escribo en chino Si está mal no te vas a enterar Porque como está escrito en chino Yo chino parece No sé si está bien escrito Aprobado Este ha sido listo Yo lo hubiese suspendido ¿Por qué? Porque chino se escribe arriba abajo Y esto parece que era escrito de izquierda a derecha Eso lo dices tú Porque yo lo veo y hasta estaría perfecto Yo no... ¿Está perfecto escrito en chino? Yo no Para mí está perfecto Escrito en chino No sé lo que pone Si alguno de vosotros es chino Y sabe leer esto Si es que esto está escrito real Nos lo ponéis en los comentarios Yo creo que está mal escrito Pero bueno Que imaginación el chaval Tiene de sobra, ¿eh? Siguiente, Vego Siguiente ¿Cuántos perros salen de la caja? No he visto a cuál ha salido de la caja Y cuál no Es una lógica aplastante O sea, este sí que lo apruebo, ¿eh? De verdad Mi lógica hubiera visto cuatro Y hubiera escrito cuatro Pero el niño tiene razón No he visto cuál ha salido de la caja Y cuál no Así que no te digo Si yo lo veo No puedo decir que han salido de la caja, ¿no? Cuántos han salido Pues sí, tiene toda la razón Y esto también También lo hubiera probado Este chaval tiene un 10, ¿eh? Puedo que lo habrá probado, ¿no? Y si no lo ha probado Muy mal, ¿eh? Señor profesor Porque tiene toda la razón del mundo Este niño Siguiente Otra Escribe contrarios Frío, calor Alto, bajo Bonito, feo Día, Carrefour Ah, qué bueno Es brutal, es brutal Día Carrefour A ver, para que no Este no se ha ido por el día noche No, este se ha ido por la cadena de supermercados Día Día Para que no lo sepa Día es una cadena de supermercados Y Carrefour, pues es otra cadena de supermercados Contraria Entonces, Día Carrefour Es como si hubiera puesto Día Mercadona Día Walmart Lo que sea Aprobado También, está aprobado De venga, que cómo le dan al coco Demasiado Demasiado Me gustan, me gustan estos niños Venga, otra Vamos Escribe con cifras los siguientes números 10 11 98 99 81 82 66 67 Escribe con cifras los siguientes Ah Vale, porque le dice los siguientes números Y el niño ha interpretado textualmente el enunciado Y lo siguiente es Después del 10, ¿cuál va al siguiente? El 11 El 98, ¿cuál va? El 99 El niño tiene razón Porque el enunciado está mal planteado Tendría que haber escrito Escribe con cifras los números que están en letra abajo Debajo de Por ejemplo Y así no creas confusión ninguna Si pone escribe con cifras los siguientes números Puede decir Pues el siguiente de 10 es 11 Y estaría aprobado Señores profesores, por favor Y se lo han puesto mal, ¿eh? Escribir los enunciados correctamente Porque si no, despistamos a los niños Sí Señores profesores O señores de las librerías De los niños Que hacen libros para el colegio de los niños Eh, céntrense un poquito Escriban correctamente O no, déjelo Porque así hacemos más vídeos de este tipo Vamos con la siguiente O sea, a ver ¿Cómo podría dejar caer un huevo En un suelo de cemento sin romperlo? Ojo, ¿eh? Ojo Como te dé la gana Anda, que no es difícil romper el cemento A ver, a ver, a ver Voy a leer otra vez Tú lee, lee, Bego, lee ¿Cómo podrías dejar un huevo En un suelo de cemento sin romperlo? No, dejar caer Dejar caer un huevo En un suelo de cemento Y que no se rompa Tiene otra razón Es que otra vez vuelve a estar mal planteado ese enunciado Pues sí, claro Porque sin romperlo Si tú lo lees Como lo ha leído esta persona Es sin romper el cemento Sin romper el cemento El huevo sabemos que se va a romper Nunca un cemento Tendrían que haber escrito ¿Cómo podrías dejar caer un huevo sin romperlo en un suelo de cemento? Entonces entendería que lo que no se debe romper es el huevo No el suelo de cemento Así que respuesta totalmente correctísima A ver, yo tengo que decir una cosa Yo esta respuesta para un examen la veo un tanto rara, ¿vale? Y es más Si analizan la letra Parece que la ha escrito una chica Porque tiene letra de chica No por nada más Bueno, a lo mismo Un chico o una chica Pero sí Y que no es un niño ¿Vale? No es letra de niño Y por lo menos no de niño tan pequeño Pero el razonamiento totalmente correcto Sí Ole, ole Para mí aprobada Siguiente A ver, examen de razonamiento Sí, razonamiento Le ha puesto un cero A ver, ¿cómo ha razonado? No, no Le ha puesto cero, cero Cero, cero Nombre, martelino, fecha, hoy Ya empieza bien Fecha, hoy Hoy ¿Qué fecha estamos hoy? A ver ¿En qué batalla murió Napoleón? La ha puesto Omar en la última ¿Va en serio? O sea, no murió en la primera En la primera No, murió en la última En la última En la última de partícipe Y lo mataron Pues sí Sí, sí Murió, murió Correcto ¿Dónde fue firmada la declaración de la independencia? Al final de la página Claro Como en todos los contratos Se firma al final de la página ¿El río Rabí corre en qué estado? Líquido ¿En estado líquido? Claro Como todos los ríos Si es un líquido, pues Corre en estado líquido No es ni sólido ni gaseoso No, no Es líquido Con un río ¿Cuál es la más primera causa de divorcio? El matrimonio Qué bueno Claro Toda la razón Si no te casas Pero ¿Por qué le están suspendiendo estas preguntas? ¿Qué no se puede comer nunca en el desayuno? El almuerzo Y la cena ¿Correcto? ¿A qué se parece la mitad de una manzana a la otra mitad? Normalmente suelen ser bastantes más días Si tiramos una piedra roja en el mar azul ¿Qué le pasará? Se mojará ¿Cómo puede permanecer un hombre ocho días sin dormir? Durmiendo de noche Pues sí Ocho días Claro, día de día Mientras hay sol Cuando no hay sol, pues ya vos te duermes ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano? Nunca vamos a encontrar un elefante con una sola mano Claro Esta no lo entiendo Tú tienes que levantar a un elefante con una sola mano ¿Sí? Tú puedes levantar un elefante, ¿no? Sí Pero un elefante con una sola mano Bueno, yo no puedo Yo ni nadie Bueno, ya, ya Pero él ha enfocado de que no vamos a encontrar un elefante con una sola mano ¿Lo entiendes? Nunca vamos a encontrar Tú puedes levantar un elefante con una sola mano O sea, primero tienes que encontrar al elefante con una sola mano Yo esta no Con una sola mano se le adjudica a el sustantivo, el elefante No es el verbo de levantar con una sola mano ¿Lo entiendes? Bueno, entonces tendría que ser escrito ¿Cómo podemos levantar con una sola mano a un elefante? Eso es ¿Sí? Bueno, sí Si lo ves así, sí Pues eso Si usted tuviera tres manzanas y cuatro naranjas en una mano Y cuatro manzanas y tres naranjas en la otra ¿Qué tendrías? Unas manos muy grandes Claro, tendría unas manos gigantes O sea, a mí no me cabe O una fruta muy pequeña También puede ser También puede ser También Si necesitaron ocho hombres para construir un muro en diez horas ¿Cuánto tiempo les tomaría a cuatro hombres construir el mismo muro? El mismo muro Ningún tiempo porque el muro ya está construido Claro, si lo han hecho los otros hombres Exactamente Es brutal Este tío razona de una manera Es que, vamos, ni yo, eh ¿Cómo te llamas? No me puedo llamar solo Me llaman por mi nombre Claro Yo no me digo Jordi Y hablo conmigo, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¡Eh, no! Que yo no me llamo No, no me puedo llamar Me llaman otros Oye, pues yo no entiendo Pues acaba de ganar un terapio de la leche este chaval Y le colocan inigualable Pero es que por inigualable le tenías que haber puesto un diez chaval ¿Eh? Porque es un examen de razonamiento Esto no es, dime la respuesta correcta Es de razonar Y el chaval te está razonando Yo lo de inigualable Si miras la letra Parece que es la misma letra que ha contestado la respuesta del examen Inigualable ¿Vale? O sea, la tipografía se parece muchísimo Mmm... Yo no sé hasta qué punto este examen es cierto o no es cierto Ya, no lo sé Hombre, la cinta del 00 de las X es la misma que el inigualable Sí Pero... No sé A mí yo creo que esto es un poco fake Pero bueno Ha estado bien Pero yo, si esto me lo presenta a mí un niño La pruebas Yo la pruebo Yo la pruebo Yo la pruebo Vale, vamos con la siguiente Soy una profesora muy blanda Examen de historia Nombre Natalia París Calificación y negativo O sea, un insuficiencia Suspenso, pero... Muy deficiente ya Complete el enunciado Simón Bolívar murió en enfermo Efermo, enfermo Estaba enfermo el pobre cuando se murió, vengo Está bien Complete el enunciado Enfermo Sí Pues te lo ha completado ¿Qué quieres? Tú no le estás pidiendo la respuesta correcta Yo no sé cómo murió Simón Bolívar, ¿eh? Pero... Pues enfermo Igual te podría haber puesto en París O en lo que sea Tú no le estás pidiendo que te diga la... El lugar No, no el lugar Ni la respuesta correcta Te está diciendo complete el enunciado Y que puede venir en enfermo Pues Simón Bolívar murió en enfermo O en cama Cualquiera hubiera estado bien O en una silla No, Simón Bolívar murió en enfermo Pues correcto Es que es bueno decirlo No hay respuestas malas Sino preguntas mal hechas Eso es Mal formuladas Bueno, a ver Vamos con la última Ah, ¿ya es la última? Sí Vale, venga Venga Vamos por la última A ver, última ¿Puede un hombre reproducirse con solo un testículo? No Las chicas no lo encontrarían atractivo Yo no sé esta respuesta de dónde la ha sacado Buen intento, lo buen intento No se le ha dado por mal contestada No era la contestación que quería el profesor Pero bueno Le ha puesto un 0,5 Yo no se lo hubiera probado, sinceramente Claro, yo tampoco Porque claro que puede reproducirse Ahí está Y eso de que las chicas no lo encontrarían atractivo Pues eso es lo que él cree, ¿eh? Me voy corriendo Y aquí lo que me extraña es la letra de buen intento Que no parece un profesor Pues no Parece más bien de otro niño Buen intento, de hecho ¿No? Así que no sé también hasta qué punto es fake Y bueno, chicos Hasta aquí este vídeo de reacción De las mejores respuestas de exámenes Pues a mí me ha encantado hacer este vídeo La verdad que no me esperaba estas respuestas Yo no había visto esto en la vida Y me ha gustado mucho reaccionar Así que si os ha gustado tanto como nosotros Y queréis que hagamos una segunda parte Dejarlo en los comentarios Y vendremos con más respuestas Curiosas, divertidas Y geniales De respondiendo exámenes Pero esa vez Te lo hago yo a ti Bueno, chicos Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis Dale muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Momenteros Razonadores Razonadores